Unidad orgánica, todos los profesionales tienen que tener unidad orgánica y al tener a la médica no la tiene. En su día 27 de huelga, los tecnólogos médicos pertenecientes a Salud La Libertad realizaron un plantón en la Plaza Mayor de Trujillo para exigir a las autoridades de salud y del gobierno central que cuanto antes se conforme una unidad orgánica de tecnología médica. Estos profesionales de la salud son de suma importancia en los nosocomios debido a que atienden áreas como terapia física y rehabilitación, tecnología clínica y patológica, optometría, radiología, terapia de lenguaje y terapia ocupacional. Lamentablemente hace 17 años este grupo de trabajadores no cuenta con una jefatura. Son 17 años que estamos solicitando el cumplimiento del artículo 14. Esta desidia de no darse es por nuestras autoridades centrales de lo que es la Gerencia Central de Salud en la ciudad de Lima. Somos la tercera fuerza laboral, somos más de 5.000 licenciados tecnólogos médicos a nivel nacional en todo lo que es las redes asistenciales de salud. Y bueno, son nuestras gerentes centrales quienes hasta el momento no dan por cumplimiento el artículo 14 de la ley 28.456. Y para recordar, la unidad orgánica es la creación del organismo administrativo dentro del escalafón de salud en la cual todo el grupo de los tecnólogos médicos sería, en este caso, operativo o una jefatura por un tecnólogo médico. Debido a esta falta de organización es que los asegurados no reciben una atención óptima y algunos de ellos esperan hasta dos meses para poder pasar consulta. Cabe recalcar que en la Libertad, el Salud atiende aproximadamente 10.000 pacientes mensuales por cada área. Y de esta manera podemos tener dos beneficiados. Primero, el paciente asegurado, para ya no tener lo que es la demora en la brecha, en lo que es la atención a los pacientes asegurados, ya no sea de un mes y dos meses. Pero ¿por qué entonces vamos a solucionarlo? Porque el tecnólogo médico jefe va a ordenar lo que es el horario de todos los licenciados y algo muy importante, la necesidad del profesional laboral para poder brindar el servicio. Más o menos, ejemplo, en lo que es la red asistencial a la libertad, Hospital Virgen de la Puerta o diferentes hospitales, Víctor Lazarte Chegaray, tenemos algo para lo que es 10.000 pacientes mensuales en lo que son atenciones por cada área. De no llegar a un pronto acuerdo, estos trabajadores continuarán en huelga a nivel nacional.